Por su parte, la Secretaría de Salud y COPECO han decidido ampliar la capacidad de los cupos en los triajes y hospitales COVID ante la solicitud del cierre de la ciudad capital. La ministra de Salud afirmó que serán ampliados los cupos en triajes y hospitales COVID de la capital y del país, de acuerdo a las necesidades que se han generado a través de la pandemia del COVID-19 en cuanto al repunte de contagios y fallecimientos. Hemos llegado a tomar las siguientes resoluciones. Número uno, ampliación de camas en los hospitales de Tegucigalpa, ampliación de camas en los hospitales de las regiones sanitarias que en este momento ocupan una hospitalización alta y también vamos a fortalecer administrativamente y logísticamente los centros de triajes de Tegucigalpa, ampliando camas. De igual manera, vamos a estar trabajando en la instalación de algunas salas de estabilización a nivel de regiones departamentales para lograr una contención temprana y poder evitar esa ocupación alta, sobre todo en los hospitales de Tegucigalpa. Las autoridades de COPECO mencionan que se realiza la verificación de las compras para mejorar estos centros de atención ante la gran demanda que se tiene en este momento para atender a la población. Hemos revisado todo lo que son los procesos administrativos para poderle dar atención a la población y agilizar todo lo que son los procesos de compra para poder darle respuesta a la población. Igual, COPECO se pone a disposición de la Secretaría de Salud para el tema logístico que corresponde en la atención de todo lo que sean los centros de triaje a nivel de Distrito Central, San Pedro Sula y también a nivel nacional. Esta ampliación se desarrollará preliminarmente en la ciudad capital y posteriormente en el resto del país ante el incremento elevado de atenciones por COVID-19. Con cámaras de Deni Velázquez para Impacto BTV, César Euceda.